Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con por fin el video de la quinta pieza final de la guillotina Deadless que como ustedes pueden saber si ya actualizamos el juego, bueno tienen que tener el juego actualizado si quieren jugar en este mes pues bueno fue agregado lo que es la guillotina Deadless que de hecho como que dejó mucho que desear porque básicamente la guillotina Deadless es la guillotina del pasado, es la que tiene las habilidades de antes de que mejoraran la guillotina entonces no es tan impresionante como tal, entonces de todas maneras ya Kabam hizo el anuncio de como vamos a conseguir lo que es la quinta pieza de bueno no se si es la quinta o la sexta, bueno el chiste es la última pieza, la pieza final que nos va a hacer falta para poder comprar lo que es guillotina de 7 estrellas o que es guillotina Deadless, entonces veamos el post, en el post aquí básicamente nos dice, si es la quinta y pieza final dice hola aspirantes para tu quinta y pieza final de guillotina Deadless vamos a darte la oportunidad de poder añadirla a tu lista de luchadores de 7 estrellas pero para eso vas a tener que completar una misión en diciembre, ok, un reto, tenemos un reto en diciembre entonces, si, bueno dice happy hunting feliz, feliz casa, no, feliz casa, vamos a cazar aquí si, si, bueno básicamente aquí dice, dice el desafío de la guillotina tenemos que completar el acto 8.1, el acto 8.2 y el acto 8.3 pero, pero hay ciertos requisitos y de hecho a lo largo como vamos a ir consiguiendo pasar estas misiones nos van a dar nada más y nada menos que un cristal de 7 estrellas, chavos para comenzar tenemos que completar el acto 8.1, la misión 6, o sea, el último jefe que de hecho creo que el primer jefe es la Citalis ok, si no me equivoco creo que es la Citalis puede que me esté equivocando no recuerdo muy bien si era la Citalis, pero bueno en el 8.1, déjenme lo checo rapidito si, es la Citalis ok, entonces tenemos que básicamente bajar a la Citalis con este siguiente equipo ya sea guillotina, la clásica, la de clase mística guillotina 2099, purgatorio y morningstar entonces, estos son los 4 luchadores que puedes llevar en esta misión solamente estos 4 obviamente vas a poder repetir ya sea a guillotina 2099 de alguna otra versión, si tienen la de 7 y la de 6 ranqueadas pueden llevar a las 2, pero en específico solo estos 4 luchadores esta variación de 4 luchadores pueden llevar a estas 3 misiones en mi caso yo tengo creo que a guillotina 2099 en rango 3 y a morningstar igual en rango 3 de 6 estrellas no tengo versión de 7 estrellas de guillotina 2099 entonces, pues no vamos a poder llevarla pero pues yo creo que con el equipo que voy a llevar va a ser suficiente Citalis, si recordarán, es un poco compleja ok, entonces no va a ser tan sencilla la misión va a tener su grado de dificultad pero vamos a poder completarlo yo creo, tenemos bastantes recursos ya para utilizar entonces no me preocupa tanto y bueno, los premios para esta misión del 8.1 van a ser 7500 esquirlas de 7 estrellas ahora, el desafío de la guillotina vamos a tener otro que va a ser en el acto 8.2 y de igual forma como en la misión 1 nos van a pedir que llevemos a guillotina guillotina 2099, purgatorio o morningstar cualquiera de esos 4 o los 4 si quieres en dado caso que los tenga ranqueados y también el premio son 7500 esquirlas de 7 estrellas ya con esto, la misión 1 y la misión 2 vamos a poder conseguir un cristal de 7 estrellas completo y en el 8.2 el jefe final es el Hulk Bahamut ok, este Bahamut que es el que tiene la habilidad particular de ping pong que te vas te tiras su especial y se lo devuelves te lo tiras, se lo devuelves es muy divertido y complejo a la vez sobre todo si nunca le han dado entonces sí, tenemos que hacer esta misión y ojo, ojo aclaro que también lo menciona aquí que no podemos usar ningún nodo de selección no sé si recordarán la misión de Karinas que teníamos que pasar el acto 7 creo o era acto 8, ya ni me acuerdo que no podíamos usar ningún nodo de selección ok, esto quiere decir que cuando lleguemos al apartado donde diga si quieres cambiar algún luchador de tu equipo tienes que esquipear, saltar el nodo de selección no puedes escoger ningún otro luchador porque en caso de que lo llegues a hacer no vas a ser elegible para conseguir los fragmentos de 7 estrellas cuando termines la misión entonces van a tener que repetirlo mucho cuidado con eso y para el desafío de la guillotina la misión 3 va a ser completar el 8.3 misión 6 también tal cual vamos a tener que matar al Cerastes que es el último jefe hasta la actualidad que ha salido entonces prácticamente vamos a tener que bajar a los 3 jefes finales de cada capítulo del acto 8 y en la misión 3 nos van a dar lo que es el cuerpo de la espada de 7 estrellas de la pieza de guillotina que es la pieza faltante que vamos a necesitar para poder comprar lo que es el paquete de 7 estrellas que de hecho ahora en este momento se los voy a enseñar ok, entonces bueno, básicamente amigos es esto ok, nosotros vamos a tener que pasar el primer capítulo con guillotina Morningstar y la otra guillotina entonces básicamente esto es lo que tienen que hacer amigos guillotina no tengo creo que la de 6 rankeada pero en caso de que la tenga aquí está Morningstar esta y si quiero puedo llevar los de 5 estrellas entonces los de 5 estrellas aquí tengo apuratorio y podría meter a donde está la otra guillotina aquí está entonces probablemente este termine siendo mi equipo voy a poder llevar esto si quiero obviamente podría llevar a la guillotina de 6 estrellas también en dado caso de que yo quiera de hecho sí yo creo que con este equipo nos vamos a armar y sí para la mitad para la misión tiene que ser el 1 las italis aquí como lo pueden ver en el 2 el bahamed aquí una pasada y para la tercera el serastes entonces ya que compremos todo ya que completemos esas 3 misiones la del serastes bahamed y las italis nos vamos a ir a la tienda porque vamos a obtener lo que es la última pieza y creo que está la tienda en sempiternos entonces ya de aquí nos va a dar la opción de poder comprar la guillotina tetles de 7 estrellas y por ende nos van a dar a la de 6 gratis que eso ya venía de cajón ok entonces si esta foto de perfil que la verdad está muy buena me gustó el diseño se ve padre ok entonces si esa es la información que tenemos para para este estos próximos días amigos el día 20 de diciembre va a ser el día en el que esta misión va a dar inicio entonces vamos a ver que tan difícil va a ser con este equipo yo creo que si va a representar un poco de un reto porque pues sobre todo porque no tengo yo rankeado tanto a esos luchadores entonces si a ustedes les sobran recursos chavos preparen esos rank ups porque sin duda puede ser útil sobre todo para que no tengan tanta dificultad al momento de pasar esta misión así que pues bueno amigos dado ya tienen la información de lo que viene el día 20 de diciembre es el inicio de esta misión junto con la misión del banquete que comienza el mismo día también entonces esto ha sido todo por el video amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye